Mueve a tu cuanche, contagia a la gente Mi cansado siempre sabe mi destino De casa salgo y siempre con estilo La gente mira cuando voy por su camino Porque yo uso CROIDON y me muevo con estilo Yo tengo el flow con mucho más estilo Con cada paso yo marco mi camino Ando cambiando según sea mi destino Me muevo con CROIDON porque eso es lo mío Muévete, pero que sea fuerte Muévete, al estilo CROIDON Muévete, pero que sea fuerte Mueve a tu cuanche y contagia a la gente